Tras casi siete años de la creación de la subestación de Juchitán del heroico Cuerpo de Bomberos Oaxaca, esta corporación de auxilio ha enfrentado situaciones adversas, pero con la capacitación y entrega de cada uno han podido salir adelante para apoyar a la población afectada. Terremotos, inundaciones, incendios, accidentes y la pandemia han sido tan solo algunos de los fenómenos perturbadores que han tenido que enfrentar bajo el mando de Francisco Vázquez Jiménez. Estamos en una zona muy relevante y crítica por momentos en cuanto a fenómenos naturales y no se diga de situaciones también que tienen que ver con la actividad humana, nos toca atender muchos accidentes. Destacó que gracias a las gestiones que han hecho y a la aportación de instituciones de gobierno y dependencias privadas, se ha podido equipar a esta corporación con todas las herramientas necesarias para poder prestar el servicio de manera efectiva y adecuada. Actualmente, esta corporación está integrada por 14 elementos que atienden a una población de más de 100.000 habitantes, aunque se prevé que para el próximo año esta corporación pueda abrir algunas nuevas vacantes para que se amplíe el número de personal. Con imágenes de Andrés Viramontes, reportó para Meganoticias, José Luis López.